Manzanares Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir y si se llega a morir al cielo me voy con ella Pero mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir y si se llega a morir al cielo me voy con ella Y yo Manzanares déjame pasar que mi madre enferma me mando llamar Santa Clara quien te viera y por tu calle pasara y a la pastora me fuera ay de misa de madrugada Santa Clara quien te viera y por tu calle pasara y a la pastora me fuera ay de misa de madrugada Y yo Manzanares déjame pasar que mi madre enferma me mando llamar Y yo Manzanares déjame pasar que mi madre enferma me mando llamar de Blanca de Blanca de Blanca de Blanca de color Tío Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando llamar. Madrecita linda de mi corazón, a Dios voy rogando por tu salvación. Voy por los caminos sufriendo y llorando, pues mi madre enferma por mi está rezando. ¡Gracias!